El sandinista debe caracterizarse más bien por su capacidad de solidaridad. El que no es solidario no es revolucionario. El sandinista debe ser buen amigo, buen padre, buen hijo, buen esposo, buen ciudadano, patriota, enemigo de los enemigos de la patria y partidario de la generosidad, de la entrega y de los pobres de este país. El comandante elocuente de la revolución nicaragüense, Tomás Borges, logró cautivar a la juventud de todos los tiempos, hoy comprometidos con esos grandes hombres y el futuro de una mejor Nicaragua. Tenemos que adoptar ese espíritu luchador, tenemos que adoptar esa ideología inquebrantable. Tomás confió siempre en la juventud. Muy a pesar de que realmente nunca lo traté en persona, nunca tuve cómo compartir con él, bajo los medios que le he distribuido, miramos el trabajo que él tenía, porque él fue una inspiración para con nosotros, esa fidelidad que tuvo con el Frente Sandinista. Hoy en día andamos haciendo el trabajo de peso y talla. La herencia revolucionaria de Tomás llama hoy a enfrentar los nuevos desafíos de la nación, intimada con la juventud. Él nos ha dejado un gran legado para que nosotros sigamos adelante en paz, amor y alegría. Él siempre quería ver una sonrisa en los niños, nosotros siguiendo su legado. Lo estamos haciendo desde diferentes programas para mantener siempre la misma sonrisa que él quería. Ese jinete de palomas mensajeras, como él hoy es nuestro comandante Tomás, y nosotros veíamos como en sus discursos él ni siquiera titubeaba. Él tenía una seguridad tan constante que es la seguridad que podemos ver ahora en nuestro comandante Daniel. Esto encarna el testamento ideológico revolucionario de Tomás, el fiel inquebrantable. Mi familia, mi tío, mis padres, mi mamá creían en él, en el comandante Tomás Borges, en el legado de él. Ahora yo joven también creo en el legado de él, siguiendo sus pasos. Vendrán otras generaciones, como pueden ser mi hijo, ya más adelante yo ya mayor. El heroísmo a las brasas. Los rayos del sol te pertenecen. Ternura. Fabricante de pedernales. Domador de potos. Ginete de palomas mensajeras. Compañero. Vendedor de golosinas y resplandores. Cartero. Microscopio. Catalejo. Estamos con Tomás. Mantenerse unidos, ese es lo principal. Unidos alrededor de nuestras campañas electorales, unidos alrededor de nuestros principios, unidos alrededor de nuestras banderas, unidos alrededor de nuestros gritos de combate, unidos alrededor de nuestros programas y unidos alrededor de nuestro dirigente Daniel Oseo. La unidad en la vida, la división en la muerte. Información y entretenimiento.